La operación está abierta, pero ya hay 51 detenidos por corrupción en Madrid, Valencia, Murcia y León. Uno de ellos es el exconsejero Francisco Granados, que fue número 2 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Granados fue también alcalde de Valdemoro. El actual alcalde en esta localidad, José Carlos Boza, del PP, es otro de los detenidos. Los son también otros cinco regidores de Madrid, el de Collado Villalba, el popular Agustín Juárez, el de Parla, el socialista José María Fraile y los de Torrejón de Velasco, Casarubuelos y Serranillos del Valle. Otro político arrestado es el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del Partido Popular. Y estas son imágenes de Valdemoro hoy, donde la Guardia Civil ha desalojado el ayuntamiento. Los vecinos estaban indignados. La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías y lograba contratos públicos en connivencia con ediles, funcionarios y empresarios de construcción y inercia. Habría conseguido adjudicaciones de 250 millones de euros en dos años, como contrapartida al cobro de comisiones ilegales. En la operación se han realizado más de 250 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias y 30 embargos de vehículos de alta gama. La investigación comenzó en enero tras una comisión rogatoria de Suiza por sospechas graves de blanqueo.